Actitud mental. ¿Por qué? Bueno, voy a decirle aquí. ¿Por qué la mayoría de los líderes tienen un tiempo de crecimiento y luego tú ves que se estancan? Y los años pasan y siguen ahí patinando en lo mismo. Es bien sencillo. Yo hice un análisis sobre esto. Me puse a analizar y estudiar y descubrí y llegué a la conclusión. Esta es mi conclusión. Que cuando yo empezaron el negocio empezaron hambrientos de talleres como estos, de leer libros, de escuchar audio, de conectarse con su mentor, de seguir a sus mentores. Tuvieron algo de resultados. Llegaron a Internacional, tienen un cheque de 6 mil, 8 mil dólares por ahí, qué sé yo. Y ya piensan que saben. ¿Y qué hicieron? Se desconectaron. Dejaron de leer libros, dejaron de escuchar audio, bueno, casi ninguno de ellos yo los veo conectados aquí. Especialmente los que estaban conectados conmigo al principio, porque ya piensan que ya la tienen. Y cuando dejan de crecer aquí, el negocio deja de crecer. ¿Por qué yo sigo conectado? Yo estuve conectado escuchando a mi mentor, Juan Rosado. ¿Por qué? Cada vez que puedo, llamo a mi mentor, a Herminio, que sé que está súper ocupado, pero él sabe que yo necesito un tiempito para hablar con él, para escuchar. Ayer hablamos y le dije, voy a que estoy ya para tu casa a verte. Pero yo que quiero estar con él para seguir con esa... Yo sigo, como dice el prólogo del libro. ¿Qué dice el prólogo? Que yo sigo con la misma hambre que cuando él me conoció de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir avanzando. No caiga en esa trampa. Usted siga conectado y siga aprendiendo y creciendo, aprendiendo y creciendo. Siga leyendo libros, siga escuchando audio. ¿Cuándo se acaba el crecimiento? Cuando te mueras. Cuando te mueras, el ser humano, Dios le dio una capacidad tan impresionante, tan impresionante de poder crecer toda su vida y nunca alcanzar la máxima expresión de su vida. Increíble. Tú puedes pasar toda tu vida creciendo. Nosotros no usamos ni un 15% de las capacidades de nuestra mente. ¿Se imagina? Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.